hola amigos hola que tal a todos saludos les habla su amigo gil marlotte el día de hoy tenemos como serie a resaltar las hermanitas calle esta serie producida por el año 2015 por caracol televisión que narra algunos aspectos de la vida del dúo de huasca carrilera las hermanitas calles dúo colombiano pero como lucen las actrices o actores que participaron en esta serie para comenzar nuestro recorrido tenemos a yuri vargas quien interpretó a fabiola callare que yuri es una actriz modelo y empresaria colombiana reconocida por sus papeles en amor sincero ley lida vendedora de rosas amor y vivir y por supuesto las hermanitas calle al día de hoy esta hermosa mujer cuenta con 33 años de edad para completar el dúo de las hermanitas tenemos a carolina gaitán quien interpretó a nelly del pilar callare que carolina es una actriz y cantante profesional colombiana el día de hoy cuenta con 38 años de edad juan pablo regó leyó vida a joaquín callare que juan pablo es un actor colombiano reconocido por su papel de nandarillo ya ustedes saben en sin seno si hay paraíso que este actor al día de hoy cuenta con 36 años de edad gil gonzález pollos interpretó auxilio callare que la otra hermanita calle gil es una joven vallecaucana actriz en el día de hoy cuenta con 34 años de edad catherine escobar le dio vida a rosa callare que al cira catherine escobar paez es una actriz colombiana cuyas primeras incursiones en televisión fueron en un ángel llamado azul y las muñecas de la mafia al día de hoy cuenta con 39 años de edad chris santo alonso vargas ramírez más conocido como vargas bill es un humorista colombiano quien interpretó al tío lizardo al día de hoy vargas patricia tamayo interpretó a doña tulia areque de calle patricia es una actriz de cine y televisión colombiana de 51 años de edad esposa del actor jairo camargo juliana bautista interpretó auxilio calle de joven si la recuerdan al día de hoy esta es la imagen así luce ya bastante crecida esta hermosa niña esmeralda gil interpretó a nelly calle de joven y a catalina cardona calle esmeralda al día de hoy esta es su más reciente imagen y tiene la particularidad de que cuenta con 19 años de edad busquen ustedes risa cáceres también completó el dúo de niñas quien interpretó a fabio la calle de joven al día de hoy así luce con también 19 años de edad sigue siendo amante a la música y a la actuación jayme correa de quien se sabe poco en sus redes sociales interpretó a samuel calle arlota llanos interpretó a edelmira y así luce al día de hoy maria cecilia botero interpretó a isabel esta es una actriz presentadora y periodista colombiana de 67 años de edad al día de hoy julio pachón le dio vida a libardo si señores ahí lo tienen ustedes lo recuerdan este es un actor de cine y televisión colombiano de 61 años de edad al día de hoy elianis garrido interpretó a mariana soler elianis es una actriz modelo bailarina y presentadora colombiana de 34 años de edad giovanni álvarez interpretó a esequiel es un actor de telenovelas y cine colombiano 45 años de edad al día de hoy reconocido por su aparición en la reina del sur y el patrón del mar luz estrada interpretó a sonia monsalve luz es una actriz escritora productora de teatro y presentadora colombiana así lucia el día de hoy variel sánchez hizo su aparición como álvaro de jesús meléndez número uno y